Oh, ho, 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 ho Somos las mambo pa' que mi gata prenda los motores Somos las mambo pa' que mi gata prenda los motores Somos las mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se prepare, que lo te viene pa' que le diga A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Yo le gusto la gasolina, no te vas a gasolina Ay, amada de tu esquina, la discrimina No se pierda en tu país de marcasina Se cicala, se pade que ira Luce también que está en la sombra, le combina La asesina, la domina Hay que encontrar un motor y limosina Que no se pierda en queda de la lina Cuando escucha reggaetón en la cocina Yo le gusto la gasolina 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video